Se trataría de situar a los desempleados en el centro de la acción pública, de la acción de las políticas activas de empleo, prestándoles una atención individual en cada una de las oficinas de empleo, una atención individual que será también un derecho para ellos y una obligación para los servicios públicos de empleo, prestándoles también medios para ampliar su capacidad de reinserción laboral. Y todo ello, además, sin descuidar las necesidades de la población ocupada, que también tiene un papel y un objetivo en el ámbito de la política de empleo, ni tampoco sin descuidar las necesidades de las empresas. Creemos que es la reforma más importante de las políticas activas de empleo abordada en los últimos 25 años. Muchas de ellas son programas, como les decía, que datan de mediados de los 90. Es una reforma, no está de más resaltarlo en estos momentos, que es fruto del diálogo social, fruto de la concertación social, que vuelve a tener un peso específico, como siempre lo tuvo en el diseño de la política de empleo, también de la política activa de empleo. Es una reforma concebida por y, sobre todo, para las personas desempleadas, pero que no debe olvidar que su papel también está en el ámbito de la empresa y en el ámbito de la población ocupada. Y es una reforma que se plantea con fines, con carácter estructural. Hemos aprobado este decreto ley para reforzar la solvencia y la sostenibilidad de nuestro sector financiero, para que incluso en situaciones difíciles pueda seguir proporcionando crédito, para que incluso en situaciones difíciles pueda seguir, en el caso de las cajas de ahorro, nutriendo la obra social. Entender que todo esto se hace para que fluya el crédito, para que fluya el crédito mejor. Todo esto se hace para que nuestras entidades puedan financiarse mejor en los mercados mayoristas y, por tanto, que financiándose mejor en los mercados mayoristas tengan la capacidad de canalizar ese crédito hacia las empresas y las familias. Hemos concedido 35 medallas de la Orden del Mérito Constitucional a las 35 personas que formaban parte de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios la noche del 23 de febrero del año 81. Se cumplen 30 años este miércoles. Es verdad que es un hecho para no olvidar y, por tanto, para recordar más que para conmemorar, pero conviene repasar estas cosas, sobre todo con la pretensión de que no se vuelvan a producir. Y es verdad que aquel día pasaron muchas cosas en España, se ha hablado de mucha gente, hay mucha gente que ha sido reconocida por ello, hay gente que ha sido también castigada, lógicamente, en los tribunales, pero hay una parte de la historia que no es menos conocida, es conocida pero que no ha recibido ningún tipo de espaldarazo oficial, podría ser la expresión, y es que esa noche, como el Gobierno estaba secuestrado en las Cortes, o sea, tarde noche, la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios estuvo ejerciendo la tarea de Gobierno.